Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kirby Starallys. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior conseguimos llegar hasta la base Han Bandra. Hoy vamos a hacer este nivel y a ver con qué nos encontramos, pero tras completarlo podremos avanzar por aquí y a saber que se desbloquea, ¿eh? ¿Igual un combate titánico? Se supone que este es el penúltimo mundo del juego. Luego, tras completar este, aparecerá un nuevo mundo que será el final, pero puede que este sea el último mundo de la historia del juego y el último mundo pues sea algo extra en plan, yo que sé, un postgame, ¿no? El postgame del juego. Así que puede que veamos el gran final en este vídeo, no lo sé, la verdad. Lo veremos, lo comprobaremos. Al final no se nos desbloquea ningún nivel en este pequeño planeta. Yo pensaba que sí que lo haría, pero no, parece que no hay ningún nivel y no me dejé nada atrás, ¿verdad? No, todo esto ya lo tenemos completo. Además, lo hicimos súper bien porque en el capítulo anterior nos saltó el mensaje de que habíamos conseguido encontrar y pulsar todos los botones secretos del juego. Eso está guay, ¿eh? A la primera, no está mal. Así que vamos a la base Hambantra y a ver qué tal. Bueno, voy a pasarme primero por el Palacio de los Sueños para ver si se une algún aliado poderoso. Alguno con el que no hayamos jugado hasta el momento. Ya sabéis que la intención es probar a todos, así que siempre que entramos pues intento seleccionar a alguien que ponga nuevo como que todavía no le hemos usado, ¿no? Así que venga, ¿quién se quiere venir? Al equipo. Allá voy. Alguien que ponga nuevo. Ahora va despacito y puedo esperarme. ¡Pum! A ver. ¡Ojo! ¡Taraña! Tiene el poder de la araña, imagino, ¿no? Vale, tengo tres aliados ultrapoderosos ahora mismo. Vamos a la batalla. ¿Qué hará esa nueva aliada? Lo mismo enreda en telaraña a los enemigos, ¿no? A ver, yo creo que eso lo hará seguro. Pero bueno. Como siempre, chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y vamos a la base jambandra. Ya estamos dentro. Pues venga, a ver con qué nos sorprenden. Vemos a la piedrita ahí, igual la necesito. ¡Pues no! Empezamos en un ascensor, ¿eh? ¿Será una trampa? Cuidadito. ¿Y ahora? Una puerta. Vale. Estamos entrando en esta especie de base, ¿no? ¡Uh! Aquí me puedo quedar aplastado. Si no, lo hago bien. Sigamos las estrellas. Mira, pieza de puzzle, perfecto. Y la puerta. Y ya está, no hay nada más. ¡Uy! Demasiado fácil, ¿eh? Yo no me fío. Yo no me fío. Ahora me lleva. Voy a avanzar un poquito. Vale, combate. Enemigos no muy fuertes. A lo mejor aparece algún jefe, ¿eh? No nos fiemos. ¡Ey! ¡Esa flor! ¿Y esta florecita puedo subir por ella? No. La ha sacado la nueva aliada, ¿no? Taraña. Sí, porque yo no había visto esa flor hasta el momento. Mira, ahí se pone la flor y hace daño. Cuando los enemigos se chocan con ella. Eso está roto. No me tengo ni que mover. Yo voy a invocar aquí, a ver qué pinto. Mira, un rey de dede. ¡Dios! Me ha quitado una bomba. Casi se carga de lane. Le ha quitado un 80% de la vida. De una sola bomba. ¡Guau! Pues cuidado, ¿eh? A ver qué pinto. Meta Knight. Cuidadito. No tengo comida para dársela a the lane. No tengo, ¿eh? Toma. Y ahora máscaras. Buenísima. A la siguiente fase. Necesito comida. O the lane caerá en combate y no queremos eso. ¿Qué haces tú? Buena, hombre. ¡Rey de dede! Uy, no llega el pobre. Mira, está saltando, pero no llega, tío. Ey, vamos a hacer algún combo. La estrella a lo mejor, ¿no? Ah, no, la pelota. Círculo de amistad. Vale. Atentos que tendré que saltar. A ver cómo lo hacemos, ¿eh? Pulsamos el botoncito. Eh, no ha llegado, tío. No ha llegado esto. Es que salto muy poco. Pensaba que saltaba más, la verdad. Tengo que ajustar los saltos. Ahí está. Ah, vale. Es que puedo mantener el salto. Lo he comprobado en el segundo. Puedo mantenerlo para que el salto dure más. No sabía eso, tío. Entonces ahora fácil. Puedo mantener un poquito el salto. ¿Veis? Que me quedo como en el aire. O puedo hacer el saltito corto. ¿Veis? Aquí no me mantengo nada. Pero ahí me mantengo. Ahí estaba la clave. Nada, entonces fácil. La pieza de puzzle. Esto se complica, ¿eh? Y botoncito. Pero hay algo secreto. Un gran botín. Y una puerta bonus. Eh, me he quedado sin poder. Bueno, claro. Hemos muerto. Pues no hay poder para mí. Gracias, juego, hombre. Cañoncitos. Vale, el fuego me lo llevo yo. Y ahora... Tengo que destruir las piedras estas. Espérate que me voy a tener que llevar a la piedrita, tío. No, no te cargues a la piedra. Toma. Vamos a quitar... Adelaine. Que lleva mucho con nosotros. Y es que necesito la piedra sí o sí, ¿no? Ah, es que hay una superbomba aquí. Hay una superbomba. Toma. Creo que no era así, ¿eh? No, la tenía que cortar y explotarla abajo. Hay que reiniciar la fase. Tengo que primero cortar, así que... Meta Knight, necesito tu ayuda. Necesito la ayuda de Meta Knight. Eso o pillar el aliado del cuchillo. Pero es que no me quiero quitar a Meta Knight. O a... Talaña. Talaña o Taraña. Taraña. Vale. Vamos a cortar la bomba. A ver si Meta Knight quiere cortarla. Meta Knight. Tu espadita. Corta esto. Meta Knight. Por favor. Ahí está. Vale. ¡Eh! ¿Ha reaparecido la bomba? Ah, la bomba reaparece. Entonces, mientras la corta... ¡No! ¡No! Meta Knight. Tenemos que hacer combo. ¡No, tío! Es como muy justo. Esto con la máquina va a costar más, tío. Tenemos que hacerlo a la vez, prácticamente. ¡No se corta. ¡No se corta! No sé si la tengo que quemar yo primero y Meta Knight cortarla. No, porque explota instantáneo, casi. No sé yo cómo vamos a hacer esto con la máquina, tío. No sé cómo vamos a hacer esto con la máquina. Va a ser imposible. Es que es tonto. ¡Ahora! Vale, ahí estaba el truco. Poner fuego en la espada de Meta Knight. Y listo. Y ahora con la piedrita... Necesito pulsar esto. Pillamos el hielo. Nos ponemos aquí. ¡Piedrita, sube! ¡Piedrita! Vale, ya se da cuenta. Ahí está. Y ahora... Vuelvo a necesitar el fuego, pero tiene Meta Knight la espada de fuego. Así que con eso debería de bastar para activar... Los cañones. Y ahora todos al cañón. ¡Vamos, equipo! Cada uno un cañón. Y destruimos esto. Bueno, pequeño puzzle. Que al final era tan fácil como darle fuego a la espada de Meta Knight, ¿no? Bueno. Tenemos 115 vidas. La pieza de puzzle legendaria importante. Ya está liado. Me lo voy a llevar. Ah, no me lo puedo llevar, pero puedo pillar su poder. El poder del micro. Esto está roto, ¿eh? Esto está muy roto. Ya lo hemos comprobado en capítulos anteriores. Que hay veces que lanzo como un superataque, ¿no? Que consume el poder. Así que me lo voy a guardar para algún jefe. Mira, toma. Fuera. Fuera. ¿Y estos? ¡Dios! Es el tercer golpe del superataque. Nada, nada. No tienen nada que hacer. Este me lo como. No puedo. A la siguiente fase. Tío, quería probar ese ataque con algún superjefe. Lo han cerrado. No puedo pillar su poder. Hay una hamburguesita. Me la voy a llevar. Y ahora sí. Puedo pegar puñetazos. Soy un luchador. Además, puñetazos a distancia, si os fijáis, ¿eh? Esto está siendo una masacre. Bueno, yo me quedo cerca de la flor. ¡Toma, combo! ¿Qué es eso? ¿Quién ha invocado eso? ¿Taraña? Seguro. Taraña es fuerte. Titán de fuego. Fuera. Y el otro titán de fuego. ¡Dios! A puñetazos me lo cargo. Está fuerte el poder del luchador. Mira, mira. Les empujo a los pinchos y no pueden hacerme nada. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Dios! Siguiente fase. ¡Guau! Este nivel, ¿no? Está siendo intenso. Toma, patadón. Patadón. Y super combo. Legendario. Vamos a activar poder. ¿Se viene otra vez el círculo de amistad? Yo creo que sí. Pero bueno, ya hemos comprobado que puedo saltar y quedarme en el aire, así que ahora no debería de costar. No sé demasiado, pero no nos fiemos. Vamos a ver dónde estoy yendo. Botoncito. Vale. Con cuidado. Me van dando vidas por si muero. Pero no pienso morir. No, el botón. Ya no puedo ir por arriba, que había un cofre. A ver, pero en verdad tengo la pieza de pudre legendaria. Así que eso sería comida o algo así. No me preocupa tanto. Ah, es el final del nivel. Vale. Aquí no había botón, ¿no? Creo que ya no hay más botones escondidos en el juego. Y la pieza la hemos conseguido. El saltito. Creo que es buena. ¡Ahí está! ¡Dios! Por los pelos, eh. Llegamos a la primera posición y nos llevamos un gran botín. 117 vidas, tío. ¿Qué es esto? Yo creo que ya no me quedo sin vidas, ¿no? Y ahora la pieza de puzzle legendaria. ¡Pum! ¿Qué pasará ahora? ¿Desbloquearemos el nivel del fondo? Sí. Se viene. Satélite divino final. ¿Es el final? ¿Es el combate final? No me lo creería, ¿eh? Ojito, yo creo que sí. Satélite divino final. Esto va a molar. Vale, estamos listos, equipo. Yo voy con el poder de luchador. Estas piedras se mueven solas. No explotan ni nada, ¿no? Ya, toma. Soy muy poderoso. Le puedo agarrar al enemigo. Vale, así que con el poder del luchador puedo pegar patadas y aparte combos agarrando enemigos. Lo tengo todo. Toma, a distancia. ¿Qué ha pasado? ¡Hemos perdido! A un aliado se ha quedado aplastado, creo, entre la piedra, ¿verdad? Le ha aplastado esto. No me lo creo, tío. Ha sido encima taraña. Que era muy poderosa. ¡Beta Knight! Pero, tío, ¿qué hacen? No tengo aliados y es el gran final. Waddle Dee. ¿Te vienes conmigo? ¡Escarabajo! ¡Te vienes conmigo! Mejor estos aliados que ninguno, ¿verdad? Además son buenos, tío. Nunca hemos llevado al Waddle Dee sombrilla, ¿verdad? ¡Qué estrampa! ¡Estrampa, tío! ¡Mi escarabajo! ¡Vamos, colega! ¿Estás bien? Tú y yo solos a la gran final. No, sombrilla, no me la líes. Sombrilla, teletransportate. Vale, voy pillando. ¡Oh, el ninja, el ninja! ¡Ahí está! Y yo me voy con el poder de luchador. De nuevo, tío. Es que aquí esta fase está hecha para que la máquina muera. La máquina muera fácilmente. Vale, quietecitos, equipo, quietecitos. Solo seguidme. Y no habrá problemas. Vale, buenísima. Y ahora tengo que entrar por esa puerta. Voy rápido para que mi equipo no muera. ¡Vamos! Fase bonus. Tengo la llave abajo. Y tengo que llegar hasta ahí. Vale, me llevo la llave. Y ahora pulso el botón. ¿Y esto qué va a ir subiendo? Tendré que esquivar algo, ¿eh? Me la han liado. Tenía que saltar en el aire. ¿Puedo lanzarla? Puedo lanzarla. Vale, podré volver a entrar, ¿no? Imagino. Creo que puedo volver a entrar. Así que el truco está en lanzarla. Ah, vale. Sí, sí puedo, Diego. Por un momento pensaba que no. Uf, entro antes de que me limpida la piedra. Vale, tengo que pillar la llave. Y no sé si lanzarla o saltar. O saltar y lanzarla. ¿Puedo saltar y lanzar? Vale. Oh, vale. La he tirado directamente. Pieza de puzzle legendaria. Perfecto. Y al final solo había que hacer eso. No está mal. No está nada mal. Continuemos. Apartad de mi camino. Toma, le he pillado y le he dado un buen puñetazo. ¡No! La trampa, tío. Hemos sido aplastados por la piedra. Y ahora, ¿qué pasa? Ah, vale. Hay checkpoint aquí. Se me habrá guardado la pieza legendaria, ¿no? Yo creo que sí. Espero que sí. ¿Puedo verlo? No sé si puedo verlo. A ver, imagino que se habrá guardado. Lo veremos al final del nivel. Este poder no está mal. El patrón de las rocas es bastante extraño. Hay que avanzar ahora. Uf. Y ahora esto. Vale. Yo avanzo sin pararme. Un maxi tomate. No estaría mal llevármelo, así que me lo llevo. Creo que no lo hemos utilizado, ¿no? ¿Y ahora? Vale, estamos bien. Ah, puedo cambiar de poderes. Puedo elegir todos estos. Prácticamente todos los del juego, ¿no? Yo voy a llevar lo que llevo. Y aquí se viene el combate titánico. Los corazones oscuros. El grupo de amigos ha seguido el rastro. Vamos a ver qué pasa. ¡Mira! Todos los corazones se venían hasta aquí. Los corazones oscuros. ¿Y esa especie de brujo? El corazón oscuro está casi incompleto. No des ni un paso más, bola rosada. Bueno... No esperaba que salieras vivo de tu visita, Hambastión. No solo eso. De alguna manera, también has logrado vencer a mis queridas Franny y Bergy. Pero se te acabó la suerte. En nombre de su eminencia, Lord Gines. No permitiré que interfieras. Combatito. Contra la heralda del trueno. Yo también tengo un poder eléctrico, ¿eh? Tengo el poder del rayo. Pues toma. Toma poder de rayo. Lo he hecho bastante, ¿eh? No, mi poder. Que estoy invocando una supertormenta. ¡Se lo hemos cortado! Bien, equipo, bien. Siguiente fase. ¡Uf! Cuidadito con eso. ¡Dios! ¿Quién apuntas? Allí no hay nadie. Más equipo, más. Hay que tener cuidado con esa lanza eléctrica. Vale, bien. La tenemos, la tenemos. Oh, es verdad que tengo ese poder también. Aquí la doy. Aquí la doy. Nada, no está golpeándome. Estoy en una posición perfecta. Vamos, la mato. ¡Sí, señor! ¡Toma! Ha caído. Pero el corazón oscuro se va a completar. Y a ver qué pasa, tío, cuando eso ocurra. No bailéis tanto que el problema de verdad está al fondo. Lord Ginés, ¡ayúdame! Pero bueno, ¿a qué viene tanto alboroto? Este es nuestro verdadero enemigo. Me estás estorbando fuera de mi camino. ¡Pum! ¡Holo! ¡Vaya, vaya! Por lo que veo, aún no tenemos suficiente energía para resucitar a nuestro señor oscuro. ¿Deberíamos resignarnos a caer en el olvido? Está loco este tío. ¡No! ¡No! No, 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 y no. No, 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 y mil veces no. ¡Ni hablar! Somos los amos de un poder... No me dejas leerlo, ¿no? Está loco, tío, este. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, bueno, bueno. ¡Oh, gran señor oscuro! Solo está haciendo tiempo, ¿eh? Ahora lo entiendes, ¿verdad? Si alguien osa interrumpir la ceremonia de resurrección, tendremos que pedirle amablemente ¡Que desaparezca para siempre! Heraldo del caos, empieza el combatito. Ojo, ¿eh? Tío, es que la bola de energía no se la puedo... Mira, esta que puedo cargar barras de suelo y no le puedo golpear si no es un enemigo terrestre. ¡Dios! ¿Qué estás hablando? Mi poder. ¡Vamos, equipo! Hay que acabar con este tío antes de que sea tarde. Vale, bien, le he hecho bastante daño. Está prácticamente fuera. ¡Uf! ¡Vamos, equipo! A ver, ¿podemos hacer alguna combinación? Toma. Ahora el ninja tiene... ¡Más poder! ¡Ojo! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Ha caído! Se le ha quitado la... parte de arriba de la cabeza, ¿verdad? Veremos su verdadera forma. ¡Dios! ¡Qué feo eres! Se parece a himno, tío. Un poco, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Ha absorbido el poder de las tres magas? Empieza el combate de verdad. Cuidado con nuestra vida. No tengo mucha vida, tío. ¿Qué me toca? Martillo. No sé dónde estoy. Estamos en problemas serios. ¿No puedo curarme? ¡Ah, mira! Pilla a las magas y utiliza ese tipo de poder. Vale, esquivo y golpeo. No, tío. Es que no tengo vida. No puedo arriesgarme demasiado. Y mi equipo está en problemas. Vale, bien. Media vida. ¿Qué hace? La rueda de amistad. No tengo vida, tío. Me va a matar. Esquivate, equipo. Ah, que también va por arriba. Que también va por arriba, tío. ¿Y ahora qué pasa? ¿Hay que hacer la primera fase sin morir o algo? Es que no tengo vida, tío. No tenía vida. No tengo ni poder ahora. Voy a pillarme algún otro tipo de poder, tío. Es que en verdad el que yo llevaba no era demasiado útil porque la bola de rayo no la podía disparar para darle. Qué pillo, tío. Tengo todos estos poderes, en verdad. Voy a ir con el espadachín. El espadachín puede estar guay. Y vamos a activarnos fuego para potenciarnos. Ahí está. Todos con fuego. No, no quería eso. Bueno, así vamos. Pero puedo llevar la espada del ninja con fuego también, ¿no? Ahí está. Y ahí está. Todos con fuego. Allá vamos. Pero no tenemos comida, tío. Tiene que ser un combate perfecto. No tenemos nada de comida. Ah, mira. Combate contra él. Ahora sí. Se acabó la tontería, ¿eh? Ya me he puesto en serio, tío. Vamos con la espada. Mira cómo le tenemos. Hombre. Ahora estamos dándolo todo, colega. Cuidado. No debería de perder más vida, ¿eh? No debería de perder más vida. A ver si lo mato ya. Vale, buenísima. A la siguiente fase. La importante. Tengo la mitad de la vida. Así que tengo que jugar con cuidado. Cuidado. Vale, esquivamos. Le caigo desde el cielo. Vamos. Le estoy pegando con todo, ¿eh? Estoy crítico, estoy crítico. Tengo que esquivar un poco. Le hemos bajado ya la mitad. Pero madre mía, me he puesto a pegarle golpes en esta batalla. Como un loco, ¿eh? Y ahora cuidado que hace el truco de ir por arriba. Ya te he pillado esa. Ahora vuelve. Se cansará algún día, tío. Ojo. Vale. Es mi momento. Vamos, equipo. No está mal, tío. Otro combo. Vamos, le tengo. No paro de pegarle. Sí, señor. Ha caído en cuanto nos hemos puesto serios con el poder de fuego. Ja, ja, maldito. ¿Cómo has podido vencerme a mí, al poderoso Lord Gines? Nuestro señor oscuro necesita una ofrenda. Se va a sacrificar, tío. Eso es. Si le hacemos una ofrenda. ¿Qué debería hacer? Creo que solo me queda una opción. Vosotras, que poseéis el poder mágico supremo, yo os invoco. A Noel no se sacrifica. Sacrifica a las tres magas. Y ahora, aceptad mi sacrificio, a Noel también, para completar el corazón oscuro e invocar al verdadero enemigo. Lo hago por vos, señor de la destrucción. De esta manera, nuestro señor oscuro podrá resucitar. Alzaos, destrucción encarnada. Alzaos, vacío final. Venga ya, tío. Se ha completado el corazón oscuro. Madre mía. Esto se viene abajo, ¿eh? Vámonos, con la estrella a lo mejor. Venga, equipo. Hay que salir de aquí. Efectivamente. Con la estrella. ¿O no? ¿Qué es esto? Superstar Alice. Es una... ¿Qué? Voy volando, ¿no? Es una especie de nave. Una superestrella, tío. El poder definitivo de la amistad hemos creado. ¡Ey! A por más. Hemos acabado el mundo. Claro, porque queda el mundo final donde nos enfrentaremos a este señor oscuro del caos, ¿no? Pero sí que era el final de este mundo. Así que todavía nos queda un poquito. Hemos derrotado a un gran enemigo, pero queda lo mejor. Queda el verdadero enemigo final. Rumbo a la batalla final. Kirby Star Alice. Espérate. Mira esto, qué épico. A ver quién sale de ahí, ¿eh? Bueno, ¿voy a poder moverme? Yo creo que sí, tío. ¡Qué pasada! ¡Ojito! ¡Dios! ¡Es un titano oscuro! Este es el verdadero vacío final. Destrucción encarnada. Final del juego. ¡Oh! ¿Cómo disparo? Vale, tengo que ir esquivando. Disparo a la B. Perfecto. Y voy apuntando así. Vale. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Al ojo. Tengo que pegar al ojo. ¿Puedo cargar el tiro? ¡Puedo cargar el tiro! Vale, voy esquivando y le voy pegando. Ahora no veo el ojo. Ahí está. Perfecto. Tengo que ir destruyendo su punto débil. También puedo cambiar de poder, ¿verdad? Sí, puedo cambiar de poder para que cambie mi tiro. Por ejemplo, si quiero fuego... Ahí está. Ahora tengo fuego. ¿Le podré quemar? ¡Toma, fueguecito! ¡Vamos, titán! Ahora el brazo. Tengo que saltar. ¡Oh, venga, ya me ha dado, tío. Vale, tengo que esperar un poco. Ahí está. Estoy libidando con fuego. Cargamos un poquito. Toma. super puño. La clave es no parar de moverme para esquivar sus golpes y estar atento de cuando me lance ese área terrestre para saltar. Cambio de poder. Voy a cambiar un poquito de poder. Vamos. ¡Pum! Ahí está el ninja dándolo todo. Siguiente fase, titán oscuro. ¿Dónde tienes el corazón? ¿Dónde está tu punto débil? Saltamos. Vale. Y esquivamos. Muy buena. Muy, muy buena. No le dan mis golpes. Ah, es que tiene el ojo en el otro lado. En el brazo. Ahí está. Ahora va a hacer muchas veces este ataque, tío, de esquivar. Nada, bien. Lo estamos controlando. Vamos. ¡Dios! Se está acercando mucho a mí. ¡Buenísima! Ahora hay que buscar su punto débil. A ver dónde aparece. ¡Oh! ¿Qué estás hablando? Dos espadas de hielo. ¿Dónde tienes el punto débil, amigo? ¡Cuidado! ¡Buen esquive! No le veo el punto débil. Voy con fuego. ¿No le puedo quemar el hielo? A lo mejor sí, ¿eh? Se le queda clavada la espada, tío. Igual tengo que saltar por su espada. Algo tengo que hacer. ¿Vale? A lo mejor en su espalda está el punto débil. No lo veo. Yo le voy pegando, tío. Yo le voy pegando. Sí le estoy haciendo daño. Aunque no haya ojo, le estoy haciendo daño. Vale, esquivamos, esquivamos. Importante esquivar. No tiene ojo en ningún lado, ¿verdad? Esquiva. Perfecto. No le hago nada, tío. Buen superataque. Nada, voy a llevar fuego, tío. Jueguecito. Ahí está, con fuego sí le hago daño. Ah, es que está a la espalda. Está a la espalda, pero por este lado le puedo golpear. Ahí le estoy golpeando. Buenísima. Estaba en su espalda. Y ahora lo tiene de frente. En la cabeza. Toma, cabezón. Le estoy destruyendo, le estoy destruyendo. Que no me pegue, que no me pegue. ¿Cargamos? ¿Qué le queda, tío? Tiene que estar a punto. Sí que aguanta. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Ha caído el vacío final. Oh, espérate. ¿Tengo que entrar ahí? Creo que tengo que entrar, ¿eh? Me la juego. Vamos a entrar dentro de su cuerpo. ¿Este que es su cerebro? ¿O su corazón? ¡A por su corazón oscuro! Pues venga, a pegarle con todo. Ahí está. ¡Vamos, equipo! Hay que destruir esto. Tengo mucha comida. Yo no paro de pegarle. Se acabó. ¡Eh! Tenemos que tirar. Y lo destruimos con la fuerza de los cuatro. Hemos liberado a las magas. Ah, y también al Lord Gines. Volvemos a nuestra estrellita. ¿Hay alguna otra fase? ¡Se levanta el titán! Bueno... Como se nota, ¿eh? Esta batalla final, tío. Ahora tiene alas. No me lo creo. Ahora vuela. Ahora vuela. Se pone esto más interesante. Vale. Tiene el corazón. Como ha molado esa cámara lenta, ¿no? Si le esquivo tengo unos segundos para poder golpearle. Ahora en su ala derecha. Voy a ponerme a Kirby en cabeza. Le va a lanzar flechas. Más, 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 más daño. Ahí viene. Cámara lenta. No hay cámara lenta. Le estoy golpeando de lleno. ¿Otra vez esos arcos? ¡Buenísima! A ver dónde tiene ahora el punto débil. La otra ala. Se vuelve loco. Que está invocando. ¡Lanzas! ¡Oh! Las esquivo todas. Vale. Sin problemas. Seguimos pegando. Seguimos pegando. Cargamos. Ahí está. Ni las flechitas. Que si no paro de moverme no me pueden golpear. ¡Buenísima! Le tenemos a menos de la mitad de la vida. Siguiente punto débil. ¡Un hacha! Un hacha. ¡Buenísima! Está en la espalda el punto débil. ¡Vamos! ¡Dios! Igual. Le tengo que esquivar. Maravilloso. Qué bonito combate. Nos queda el punto débil final. Estará en su cabeza. Ahí está. A la cabeza. Y acabaremos con este titán. Se viene su superataque final. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está invocando? ¡Dios! Vale. No ha podido golpearme. Ahora sí. Yo creo. No. Lo esquivo. Cargamos. ¡Oh! Ahora es terrestre. Terrestre. ¡Dios! Me ha dado. Creo que no me ha quitado mucho. ¿Qué le queda, tío? ¿Qué le queda? ¡Vamos! Hemos destruido al vacío final. No tienes más fases, tío. No termina de caer. Tengo que volver a entrar. Madre mía. Esto no termina, tío. Tendré que destruir de nuevo, ¿no? Míralo. ¡Eh! Se parece un poco a Kirby, tío. Vaya bola, ¿no? Este es el verdadero vacío final. Es su punto débil. Vamos, equipo. Hay que pegarle con todo. ¡Están muriendo mis amigos! En pie. En pie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Corazón. Vale. Hay que intentar que no caigan. Cuidado, eh. Que tengo la mitad de la vida. Vamos. Toma, estrellita. Le tenemos, equipo. Le tenemos. Se vuelve loca la pelota esta. No me queda mucha vida. Pero a él tampoco. Estoy crítico. No. Imaginaba que venía un ataque así. Hay que esquivarlo. ¡Oh! Mi equipo está en problemas. Y yo también. Hay que matarle ya, eh. Hay que matarle. Vamos. Dios, equipo, darle. No tengo poder. Dios. A uno de vida, legendario. Qué batalla, tío. Qué batalla. Guau. A uno, eh. Me he quedado a uno, tío. Me ha recordado un poco a la batalla final en Kirby y la Tierra Olvidada. Que también lo hicimos a uno de vida. Madre mía, con el titano oscuro. Y se va. Este es el verdadero vacío final, ¿no? Ahora con la estrella. Mira esto. Dios. Esto no me ganas, eh. Madre mía. Me he reventado el botón. Ja, 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 ja. Comete esta. Ahora, con el joystick. Pues toma. ¿Qué más quieres? Ahora con las dos. No. Botoncito. Ah, tengo que cambiar ahora de botón. Pum. Te la llevas. ¿Vale? Dios. Guau. Todos los botones. Madre mía. Ja, 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 ja. Has caído. Guau. Y aquí están todos nuestros amigos. Todos juntos, eh. El ataque final. Ahí van todos a por él. Ahora, ¿qué pelotita? Hasta el rey de Dede estaba ahí. Se le ha visto. Y se acabó. Qué batalla, eh. Ha sido impresionante, la verdad. Buah, es súper épica. Esta transformación. Star Alice. Ojo, Kirby. Kirby. Lo decimos, chicos. Hemos acabado una vez más. Con el caos. Y se acabó. Pues sí. Sí que íbamos a ver el final hoy. Supuestamente, tras pasarnos la historia principal, se desbloquea un mundo más. Creo. Que será el postgame de este juego, ¿no? Así que si veo que le dais mucho apoyo a este vídeo con vuestro like. Si superamos los 5.000 likes. Seguramente os acabe subiendo también el postgame para que lo podáis ver. En caso de que lo haya. Yo creo que sí que lo hay. Creo que hay un mundo extra. A lo mejor con algunos niveles o cositas interesantes que ver. Pero bueno, ha molado, ¿no? El combate final ha sido muy épico, tío. Nos hemos transformado en Star Alice. En esa especie de estrella poderosa. Y hemos destruido al titán del caos. Además en varias fases. Porque anda que ha sido largo el combate, ¿eh? Wow. Pero bueno, ha estado muy bien. La verdad que me lo he pasado increíble hoy. Espero que vosotros también. Así que como siempre. Ya sabéis. Dejad un buen like al vídeo. Para apoyar esta grandísima serie. Y si no estás suscrito o suscrita al canal. Suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante. Para que YouTube te avise siempre. De cuando subo vídeo. Yo como siempre, Chequio. Me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Ojito! Aún hay más. Ha puesto ya el final. Así que efectivamente. Creo que habrá otro mundo, ¿no? Has desbloqueado el cine. Has desbloqueado el modo todos con... Interrogación. Adelante, Star Alice. Has desbloqueado el dilema del guerrero. Obtén corazones para cambiar el resultado. Llama a todos los amigos de ensueño. En héroes en una dimensión paralela. ¿Y si le doy al modo historia aparece algún otro mundo? ¿Ojito? Al superar el modo historia, ya puedes acceder a los planetas y habilidades y extra... ¿Cómo? En una tierra remota. En un mundo de héroes. Fijaros lo que se ha desbloqueado. Efectivamente. Planeta habilidades. Ya puedes acceder al planeta habilidades, donde podrás obtener cualquier habilidad de copia que quieras. Ahí puedo elegir lo que yo quiera. Y el pequeño planeta sí que escondía algo. Hay un nivel extra. Has completado el modo historia. Se ha abierto la ruta que conduce al planeta extra. ¡Oh, jito! Así que hay un nivel extra. No sé si habrá algo más, pero ya sabéis, chicos. Si veo que le dais mucho apoyo a este vídeo... ...entraremos para hacer este nivel final. Planeta extra. ¿Esa qué letra es, tío? No es la Y, ¿no? ¡Guau! ¡Qué locura! Vale. Pues ahí está. Ahora sí. Lo dejamos por aquí. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Ahhh! ¡Gracias!